Las entradas, guardenlo, porque nos vamos todos al Salón Líder, ingresan gratis, ¿sí? Guarden las entradas, no lo habrán botado por ahí, por favor. Yo tengo que entrar, Henry. Vale que salen gratis, ahí está. Tengo que entrar, Henry. Buena entradita. Claro. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, qué gusto y placer saludarles a todos ustedes que ya nos están viendo en vivo. Bueno, hoy estamos aquí en el aniversario de Sin Fronteras. Ya está a punto de empezar el show en vivo de Generación Juvenil. Mira a la gente que ya está presente, lleno total aquí en Villa Celina. Vamos mostrando, por favor. Bienvenidos a toda la gente que está con nosotros, ya estamos en vivo. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Empiecen a compartir, porque acá empieza el show de Generación Juvenil. Buenos días, chavos y caballeros. Esto es Generación Juvenil. ¿Cómo estamos saliendo con el audio? Bienvenidos a Compartir a Compartir. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Dónde está la gente para Buenos Aires, Argentina? ¿Cómo estamos saliendo con el audio con la imagen? En los comentarios, por favor, y los invitamos a que compartan. Porque aquí comienza el show de Generación Juvenil en vivo. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, seguidos! ¡Buenos días, seguidos, seguidos! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡A compartir, a compartir! ¡Vamos todos compartiendo! ¡Gracias! ¡Gracias por ahí! ¡Para ustedes, desde Sucre, Bolivia! ¡Justi Zulia! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están los gente más alentí? La gente de Bolivia. ¿Dónde está la gente que dice que viva Bolivia? Buenas noches, un enorme abrazo para cada uno de ustedes. Yo quiero saber, ¿dónde está la gente más alentí? ¡Con los brazos arriba! ¡Así comenzamos, somos el Horacio Jurín! ¡Vamos juntos! Y esta canción se viene a Australia, dice... ¡Baila! 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 ¿Dónde está el vecino de Bolivia? ¡No levanta las manos arriba, señores! ¡Baila! ¡Hay algún ratón para el público! ¡Si el público no levanta! Es por el tema de la señal seguro. ¿Cómo está, don Hermógenes? Bienvenido, gracias. ¡Baila! 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 Entonces, aquí está esta historia. ¡Adiós! ¡Le dice! ¡Sos, sos, sos! ¡Sare, ser, ser, ser! ¡Aquí está! ¡Justín! ¡Sos, pato! 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 ¡Va! ¡Ojo! ¡Y aunque eso lo haces! ¡Porque tú lo perdiste! ¡Porque tú lo queramos! ¡Eso está! ¡Primeros no es como el enemigo! ¡Ale, más amigos! ¡Argentina! ¡Ovanse! ¡Ovanse! ¡A compartir, a compartir todo! ¿Cómo está Lilian? Buenas noches, compartan, compartan. ¡Báitero! 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 ¡Báitero, gente más alegre con las manos arriba! ¡Veamos, todo el mundo, una boya para generación juvenil! Para ustedes, de corazón y de corazón, esto es... ¡Generación Juvenil! Bienvenidos a todos ustedes, aquí comienza el show de Generación Juvenil ¿Cómo está Vilma? Comparte, comparte Vilmita En Villa Celina Así comienza el show de Generación Juvenil ¿Cómo está Grover? ¡Saludos! ¡Vamos! 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 para todos ustedes generación juvenil somos el salario encabezado por el señor Justin Zubia yo quiero saber ¿dónde está la gente en el salario? con las manos arriba con las manos arriba para estar en el fondo los amigos del fondo la gente del fondo buenas noches un enorme abrazo para cada uno de ustedes me siento feliz, contento para mi es un placer estar aquí, compartir con ustedes esta noche ¿dónde está Bolivia? la gente de Bolivia los que se sienten como si estaríamos en Bolivia ¡Viva Bolivia! vamos a la especial para Salay Bolivia Argentina vamos chicos, comenzamos de esta manera para Limber Contreras también un abrazo y también para los decepcionados vamos desde el sol escúchalo Dios amo, un abrazo un abrazo chaval, 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 chaval y los tribo con la buchaneta la buchaneta la buchaneta la cucha y el corazón se baila, se goza, se baila y no se leen matamos a los hombres ¡Floricé! ¡Floricé! y no se senten sin voz 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 En Villa Celina, Claudia López Salud para Sonia Salud para Jehová y Coronado también Salud usted en el fondo, dice Venite al escenario ¡Viva! Salud para DJ Nitro Al lado de Cancha San Cirano Salud para DJ Nitro Al lado de Cancha San Cirano Se baila, se goza, se baila ¡Viva! 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 writer para María ¡Viva! Media de Moya ¡Viva! ¡Viva! Pr.. ¡Viva! 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 Ura, inspiran las 真的ivas ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese viene el show en vivo de Renzo García también. Así que estén atentos a la página y comparten la transmisión. Y ese viene el Cumbio Fusión. Luis Arce dice, sale entrecortado, dice. Bueno, mil disculpas, no sé por qué está saliendo así. Solo para Elvis Ledesma también un abrazo. Oye, ¿por qué no están compartiendo? Compartan pues. Compartan, compartan. Dime cómo está Elvis, dime cómo está Elvis. Así, así, así. Y a una. ¡Oh, hey, hey! ¡Sele, sele, sele! Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. ¡Venga! Estamos en Villa Celina, al lado de la cancha San Cirano. Al ladito de la cancha San Cirano. Salvo para Noemí también un abrazo. Está súper la transmisión, dice gracias. Si la imagen sale medio borroso, mil disculpas por el tema de la señal. Si la imagen sale medio borroso, mil disculpas por el tema de la señal. Y ahora... ¡Y los aplausos! ¡Me va a levantar un saludo! ¿Cómo le están pasando? ¡Bien! 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 ¡Saltacruz! ¡La gente de Aruro! ¡Bien! 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 Estoy en la fila, dice ¿Dónde están los baladores? Una querida, una querida Gracias Villalobos Cruz Está buena la transmisión, lindas chicas, dice Compartan, compartan Ahora se viene esta bonita canción Esto es lo nuevo Porque ustedes lo vinieron Se viene lo más recibo para ustedes Gracias Lorena López Yo compartí, me lo perdí, dice Buenos Aires Aquí está lo nuevo, lo nuevo De generación juvenil Teófilo ¿Dónde qué es Panda? Dice En Villa Celina Gracias Panda por la transmisión Para los que no fuimos Ah bueno, gracias, gracias Lilian, un abrazo Aquí está lo nuevito ¿Cómo está señora Dele Soto? Un abrazo Rómulo Chambi Está muy bueno, dice Gracias Mira, mira cómo se patean Eso Ya se viene el show de Rexu García Eso, cumbia fusión también Así que estén atentos No se olviden de compartir Sonido Todos Si quieres irte a mi vida, no puedo irme a mi vida Y la sorpresa dice, si quieres irte a mi vida, no puedo irme a mi vida Pero no te quiero hacer la puerta, porque es todo más Y ahora, las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Y yo, buena mi cadena, su vecita, buena mi cadena, la pegadita, buena mi cadena, su vecita Te burraste en mi amor, en mi llor de corazón Te dejaste en el dolor, en el reato de corazón Y si quieres irte a mi vida, no puedo irme a mi vida Y yo, buena mi cadena, la pegadita, buena mi cadena, la pegadita Y si quieres irte a mi vida, no puedo irme a mi vida Y si quieres irte a mi vida, no puedo irme a mi vida Para ti, para ti Buenos Aires, para ti Argentina, desde Bolivia ¡Generación cubanil, cubanil, cubanil! No matamos todos Si quieres ir a la tarde Me quedo sin suerte Amiga no volveré Si quieres ir a la tarde Me quedo sin suerte Amiga no volveré nunca más Amiga no volveré nunca más Buena canción y un éxito que forman parte de cada corazón De cada boliviano que reside acá en esta hermosa tierra de Bolivia De Bolivia y Argentina Unidos en un solo sentimiento Richard queremos agradecer de todo corazón Al club de fans, las estrellitas y sus celositos El primer club de fans que se ha fundado acá en Buenos Aires, Argentina En 2015 Muchísimas gracias También quiero agradecer al club de fans Las chiquitas hermosas y sus corazoncitos Un agradecimiento por favor para todos los fanáticos en Buenos Aires Vos Chiquita Hey, 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 hey Una contra la hacha, una contra la hacha Y en lo cual es la criminal Porque te falta, porque te falta La palabra para el mal ¡Muchas gracias a todos los fans, la gente más alegre! Seguimos con más música porque la gente tiene bailar, ¿sí? Antes, agradecer a la promotora Sin Fronteras, Don Quiero Marí. Siga apostando por la música boliviana, siga apostando por esa tradición musical. Por todos los residentes bolivianos, ¡que viva Bolivia! ¡Muchas gracias a todos! ¡Que les gusta nuestra gente hermosa! ¡Porque así se trabaja! ¡Y los restos hagan mucho por ese lado! ¡Esto es Sin Fronteras! ¡Y esto es... ¡Mineración! ¡Mineración! ¡1, 2, 3! ¡Mineración! 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 las capturitas hay por ah 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 Y lo ganamos todos Gracias a toda la gente que está compartiendo, saludos para Juan Carlos A ver, a ver, para quienes los saludos, vamos con los saludos para Daniel Soto, gracias ¡Solo para Lías! ¡Para Cris! ¡Compecta quinto! ¡Eso! ¡Fue uno! ¡Sabateo! 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 ¡A ver! ¡Para Elba Blanca! Gracias Lorena, un abrazo 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 Gracias Lorena Gracias Lorena, un abrazo Gracias Lorena 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 Salud Salud Gracias Lorena Gracias Lorena Gracias Lorena Gracias Lorena Gracias Lorena Bum León Gracias Lorena 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 Es porque esta alzada león y el ab NV Ya, está salvador ¡Salvador! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Salvador! ¡Ya, ya, ya! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Ya, ya, ya! ¡Los no llengan! ¡Gracias! ¡Impresionante! A ver, queremos ver los corazones para Generación Juvenil, para estos artistas grandes que están de gira por Argentina. Celebra a Lidia con Nori también. Celebra a la señora Delia Soto en los Estados Unidos, un abrazo. ¡Gracias! ¡Woo! ¡A sumar el mate! ¡Más fuerte que la primera vez! ¡Ajá! ¡Cuando a Lidia Soto en los Estados Unidos! ¡Burbujas! ¡Burbujitas! ¡Eso! ¡Si domina los balones! ¡Los balones! ¡Un cidrino! ¡Eso! ¡Siete! ¡Los machetes! ¡Qué dirá! ¡Qué dirá! ¡Un cidrino! ¡Salimos para el Chichidice! ¿Sabes el Chichidice? ¿Está aquí? ¡Lo vamos a buscar! ¡Vaamos la Bailanad! ¡¡Baalia Soto! ¡una Buenas! ¡Sele cero! ¡Ahora ¡Bailanad! ¡Ahora! ¡Bailanad! En qué parte está el chichi, el canalito, a ver, voy a bajar a saludarlos. En qué parte está el chichi, el canalito, a ver, voy a bajar a saludarlos. En qué parte está el chichi, el canalito, a ver, voy a bajar a saludarlos. En qué parte está el chichi, el canalito, a ver, voy a bajar a saludarlos. En qué parte está el chichi, el canalito, a ver, voy a bajar a saludarlos. Un abrazo, gracias por compartir. Estamos saludando a toda la gente que comparte. Ahí llegó Renzo García. En un ratito sube al escenario. Acaba de llegar Renzo. Vamos a transmitir el show de Renzo García y Cumbia Fusión. Estén atentos a la página, ¿bueno? Salud García y Cumbia Fusión. Salud García y Cumbia Fusión. Vamos a transmitir el chichi, bailarón. Así, así, así. Buenos días, estamos en el chichi. Salud García y Cumbia Fusión. 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 Gracias por compartir. 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 Gracias. 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 Saludos amigos. Gracias. 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 Zapaté. Zapatéu. 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 Vamos Justin. Como se vengan. La harpina. It's ok. G瓜. Y y y. De Tiigo. Ade. Ángel. Pando Bern death. Gracias. Pando Zapatéu. ¡Y estoy! ¡Por la vuelta! ¡Sí, por ahí! ¡No vuelvas! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias a los refineros, Mariano! ¡Han ganado mucho! ¡Gracias a las familias, Sevilla! ¡Eh! ¡Se acudé, se acudé, se acudé! ¡Se acudé, se acudé! ¡Se acudé, se acudé, se acudé! ¡Felicidades, Sevilla! ¡Felicidades, Sevilla! ¡Felicidades, Sevilla! ¡Sinco, Veras, gracias! ¡Lo pedimos! ¡A su fin, por la valla! ¡Sí, se acudé! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Generación Juvenil! ¡Felicidades, Behind the Terror! ¡Felicidades, Sevilla! ¡Felicidades, Sevilla! ¡Felicidades, Sevilla! una más gracias 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 dios mío ¿cómo estás? muy buenas noches Justin qué gusto y placer saludarte estamos en vivo a través de la página eventos radio DJ Panda, mucha gente nos está viendo saludamelo por favor a todos tus seguidores a todos tus fans muchas gracias, nos tenemos felices y estamos en el escenario pues feliz, contento compartir con la gente de Bolivia, me siento feliz gracias muchas gracias Justin éxito tal impresionante bien atención a toda la gente que lo tiene en la entrada vamos a conversar con Gladys Villa también aquí está el maestro un ratito por favor, aquí estamos con Richard el animador bueno Richard, estamos en vivo a través de la página eventos radio DJ Panda hay muchas chicas que dijeron saludamelo por favor al animador me dijeron bueno, primer saludo para toda la gente hermosa que sigue este bonito este lindo programa en realidad muy feliz muy contento con toda la gente de Buenos Aires residentes bolivianos de corazón agradecido sigan, sigan este bonito estilo que es el salay a zapatear, a bailar, a gozar a compartir esta bonita fiesta musical para usted de parte de Richard Castro siga adelante éxito para toda esta gente y esta familia hermosa gracias maestro por la vida la verdad te bailaste todo ¿no? sí ¡ay no! Richard, por último mandame un besito a todas las chicas un beso a todas las chicas para todas las chicas hermosas solterías ahí está gracias ¡eh! el grito para Renzo ya se viene Renzo García por ese lado el grito para Renzo ¡wow! ¡patras más! el grito para Renzo vamos a hablar con Gladys por favor bueno, estamos en vivo aquí con Gladys ¿no? Gladys, por favor estamos en vivo a través de la página Eventos Radio DJ Panda por favor saludámelo a todos tus fans que nos están viendo en vivo hola, ¿qué tal? muchísimas gracias por el espacio la verdad me siento muy feliz contenta ¿no? a llegar aquí a Buenos Aires hay tanta gente después de tres años que estamos volviendo acá la verdad me siento muy feliz gracias mandame un besito a todos tus fans por favor ¿cómo dicen? muchas gracias ahí está bueno, mis amigos ahora sí nos vamos a despedir gracias por estar con nosotros estén atentos a la página porque vamos a volver en un ratito ya se viene Renzo García y su cumbia fusión dale like y no se olvide de compartir amigos nos despedimos permiso, gracias en un ratito volvemos ¿y cómo dicen? y vamos arriba y vamos arriba y vamos arriba y dale, y dale, y dale y gracias a esa producción ¿cómo dicen? y las manos arriba palmas arriba palmas arriba palmas arriba palmas arriba los solteros y las manos arriba los solteros dice soy soltero volvemos en un ratito estén atentos ya se viene Renzo García y su cumbia fusión dale permiso volvemos sin proteras ya se viene ¿dónde está el chichi? que me saluda el chichi dice cumbia cumbia fusión en vivo dale wow escucha eso yo la ve yo la ve yo la ve